¿Cómo están, futbaristas? Oigan, de verdad que este tema, que nos lo han pedido muchísimo, Futbar, Futbar, Santiago, investigalo, investigalo, ¿qué va a pasar? Es cierto lo que dicen los medios convencionales, pero como siempre a la mitad. ¿Chivas se vende? ¿Cuándo? ¿En qué año será posible? ¿Cuánto cuesta? Que es la pregunta del millón. Le vayas o no a las chivas, este video te va a interesar y demasiado. Las chivas rayadas están más cerca que nunca de cambiar de dueños. Con una oferta que a Mauri Vergara, uno, no va a poder rechazar. Y dos, lo hará en el tiempo y forma que el hijo de don Jorge Vergara, que en paz descanse don George, por cierto, él quiera. Cumpliendo una vieja promesa que le hizo a su padre todavía cuando estaba en vida. ¿O a poco creen que fichara a Fernando Hierro, histórico del Real Madrid como director deportivo, con ese sueldazo que tiene, mantener a Alexis Vega sin dejarlo salir a Europa con otro sueldazo que con esos dos casi que pagas todo el equipo, el nuevo técnico Paunovic, que es el que trajo hierro, el regreso de Víctor del Pocho Guzmán y el contacto que está día a día para fichar a Carlos Acevedo, el portero, arrebatándoselo a la América de las manos, era solo por su cariño al club. Pues no, a Mauri quiere que estas chivas sean más rentables que nunca. ¿Quién vende pan frío? Inyectan mucha lana a su empresa OmniLife y posteriormente van a venderlas a un precio mucho más caro del que ya por sí cuesta el equipo más grande y popular de México. En un paquete, ¿qué se lleva? Llévele, llévele. Estadio, fuerzas básicas, clubes y el activo más importante que es la afición. Todos los detalles, todos los precios y toda la jugada de a Mauri te la traigo a continuación. Soy Santiago Mayo, dentro del mundo. Gracias por estar en otro video más con nosotros. No olvides lo más importante siempre, siempre suscribirte, activar la campanita de notificaciones por si esta historia da un giro. Aquí te la vamos a informar y además tenemos muchos más temas del fútbol mexicano y mexicanos en Europa que te van a interesar. Aquí están los nuevos suscriptores VIP. Gracias pura gente que le gusta la verdad y conocedora del fútbol, independientemente del equipo que le vayan. Así que arrancamos porque como siempre hay chisme dentro del chisme, pero con argumentos te lo voy a explicar. Desde que los Vergara irrumpieron en la vida de los Chiva Hermanos comprando el club por allá del 2002 diciendo que iban a tener el mejor técnico, el mejor estadio del mundo, etcétera, etcétera, todo lo mejor del mundo. Lo único que han mantenido es a la mejor afición del país. Y sí, probablemente si no existieran monstruos de mercadotecnia futbolística en los cinco continentes, como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, la Juventus, etcétera, sí podríamos decir que la afición de Chivas es la mejor y la más grande del planeta entero o por lo menos del continente. Y eso es invaluable para el nuevo comprador. Sabe que la afición es la afición y va a pensar primero en la afición que en otras cosas. A la escena entró primero Carlos Slim, que a través de su banco le ayudó a Jorge Vergara en esos tiempos a construir el majestuoso estadio hoy llamado Akron, que parece que otra vez cambiará de nombre con los nuevos dueños. Recinto que eso sí, es el mejor, el más cómodo, el más vistoso y el más moderno de nuestra bendita Liga MX. Chivas es el equipo que más playeras vende, que sus derechos de televisión cuestan más caros que los de la propia selección mexicana, ¿sabías ese dato? Y que incluso cuenta con su propia televisora, Chivas TV, para cuando los otros emporios televisivos se quieran poner penitentes, tú pases tus propios partidos por streaming, te lavas las manos y se acabó. Un paquete de equipo, estadio, Chivas TV, instalaciones, el tapatío en la Liga de Expansión y Escuela Chivas, que la innombrable exmujer de Jorge Vergara en su momento, tasó en 800 millones de dólares. Una cifra estratosférica que aún con la inflación se salió rápidamente de la realidad. Pero que en México, solo algunos cuantos la pueden cubrir. Solo algunos cuantos. Carlos Slim, el hombre y la persona más millonaria de México desde hace rato, desistió de comprar a Chivas debido no solo a su costo, sino que ya dejó claro ante el mundo que su gusto es el automovilismo, la Fórmula 1 y su consentido, el Checo Pérez. Y hasta que este piloto no se retire, los millones y millones que tiene Telmex o América Móvil, como es la razón social, se seguirán yendo con el piloto nativo de Guadalajara. Y la escudería Red Bull con ellos. Sin embargo, salió otro comprador más millonario. Y ojo, no la persona. Slim es uno de los más ricos del planeta. Pero sí la empresa, siendo una muy vieja, muy vieja conocida para los mexicanos, llamada Pinturas Cómex. Sí, les informo que Cómex, al igual que las cervecerías Corona y Tecate, ya no son técnicamente mexicanas. A Cómex lo compró PPG Industries en el año 2014 y tras vivir una adaptación prácticamente de una década en nuestro país, han decidido cubrir la oferta de los 279,8 millones que valen las Chivas como el tercer equipo más caro del continente americano, según la revista Forbes. Y es así como su director, Marco Sachar, nunca ocultado que las Chivas y su deseo es que Chivas pinten su raya con Cómex. Que jueguen en el estadio Cómex, que así se llamará, paguen lo que se debe del estadio al banco y bursa y traigan a los mejores futbolistas mexicanos del mercado al más puro estilo de Tigres y Monterrey, pero a una escala más grande de millones. De hecho, la familia Char de Cómex ya son los dueños del Celaya en la liga de expansión. Ya saben de qué va el negocio llamado fútbol mexicano y cuentan con una fortuna de 2,540 millones. O sea, como quitarle un pelo a un gato. Y ya sé, ya sé, sé que muchos me dirán, bueno, ¿y en qué te basas? Muchas veces han hablado muchos medios de la venta de Chivas para un futuro mejor, lejos de OVNI Life, etcétera, etcétera. Pero, no creo que Chivas esté tan mal en manos de la familia Vergara, eso primero. Antes estaban peor, pero el plan de Amaury, conocido por todos y que nadie te lo ha dicho, o por lo menos lo ha replicado poco los medios convencionales, es tal cual. Hacer que Chivas, cuando menos se empate en títulos a la América con 13, títulos de liga. Si se puede rebasar y llegar a 14, perfecto. Para así cumplir con la promesa que le hizo a su padre, Jorge Vergara, primero hacerlo el más ganador de México. Y después, vender el equipo sin ninguna culpa, unas 10 veces más caro que en lo que lo compró Don George, cerrando la cifra en poco más de 300 millones de dólares, con todo y lo que te mencioné anteriormente, incluido el estadio. Por eso el fichaje de Fernando Hierro como director deportivo, mantener a Alexis Vega como tu máxima figura y traer al Pocho Guzmán, que hoy por hoy es el mejor jugador mexicano del planeta. Así que no echen campanas al vuelo los chivermanos y no se pongan a temblar de miedo todavía los americanistas y los regios o los demás de la Liga MX. Chivas tiene que ganar para ser comprado por la millonaria empresa de pinturas cómics, que hasta el momento solo ha hecho romances con ofertas y le ha puesto el nombre a su museo y ha patrocinado de vez en cuando la playera desde el año 2012 de una manera bastante intermitente. ¿Pero todo esto se logrará? ¿Podrá porfir cómics y la familia achar con la inversión extranjera comprada a Chivas y hacerlo el equipo que merece, poniendo a la afición en primer lugar? ¿Qué opinan? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y te dejo nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos, mexicanos en Europa y lo que no te dicen de la Liga MX. Solo la verdad en fútbol. Soy Santiago Mayo. Hasta la próxima.